El INEGI efectivamente nos dice que se cometieron 33 millones de delitos en el 2018. Si usted hace en el promedio, no solamente por problemas de corrupción, que los existen, sino fundamentalmente por problemas de incapacidad operativa, puede funcionar justamente este modelo, que se constituye en un nudo, en las denuncias, porque los ministerios públicos, pues obviamente no tienen ni la capacidad operativa, ni el tiempo para atender la problemática que se enfrenta. Justamente de ahí nace este nuevo modelo de policía, este nuevo modelo de policía, para dar facultades a todas las instituciones de seguridad, federal, estatal y municipales, para iniciar las primeras averiguaciones, para generar la primera investigación y si en esa instancia puede haber un acuerdo y si no efectivamente la oportunidad que el Ministerio Público conozca en un primer procesamiento de las policías, de los cuerpos de seguridad, de los problemas de incidencia delictiva. Esto va a significar que requerimos crear dentro de las instituciones de seguridad áreas específicas para poder hacer lo que nosotros denominamos justicia cívica. Y con ello la oportunidad de que lo que llegue al Ministerio Público ya vaya prácticamente procesado por esta primera instancia. O sea, lo que el modelo plantea es recuperar la primera instancia en materia de seguridad, la primera instancia de gobierno. Darle facultades a las instituciones estatales y municipales para iniciar investigación. Y esto va a permitir que podamos resolver este cuello de botella que se genera en los ministerios públicos. Los ministerios públicos tienen en el país un poco más de 27 mil policías ministeriales. Para un país de las dimensiones de México es imposible que pueda resolver los problemas que enfrenta en esta materia. Por eso justamente está planteado y lo hemos venido platicando con el gobernador. Creo que vamos a tener una de las entidades que va a ser cabeza en este propósito en Durango. Y desde luego comprometo con él, con el gobernador y con los medios de comunicación darle la prioridad a Durango. Porque, y complementando la primera pregunta, este año vamos a modificar las fórmulas de participación a los estados en recursos de seguridad. Lo que más va a valer son los resultados. O sea, al revés de lo que se venían haciendo. Era la incidencia delictiva. Los estados más inseguros se llevaban más dinero. Hoy queremos que los estados más seguros se lleven más dinero para mantener justamente lo que hemos logrado en esta relación de gobierno federal con gobiernos estatales. Y podamos consolidar la meta de ir mejorando las condiciones de seguridad tramo por tramo, región por región, estado por estado. Ese es el propósito. Ya hoy tenemos en muchas regiones mejores resultados. El norte del país ha ido declinando la delincuencia. En noroeste del país, estados como Nayarit, que nos lo entregaron acá, hoy están en muy buenas condiciones. Estados del sureste en muy buenas condiciones. La problemática la hemos básicamente concentrado en los estados del centro del país. Se derivó del huachicol. Se hicieron bandas delincuenciales muy poderosas por la tolerancia que el gobierno obtuvo para el tráfico de hidrocarburos. De tal manera tan poderosas que cuando se corta ese suministro, se van a otras cosas que también son parte de esa delincuencia. Pero no podíamos ese modelo mantenerlo por una paz aparente. Lo que queremos es pacificar el país desde abajo. Y ese es el propósito.